Anio, vete para allá abajo, mira, vete para donde mami. Mírala ahí, ella entró para la casa para dejar poner un pantalón. Mueve, vete, sal. Vete para allá adelante. Por aquí, donde te lo mostré. ¿Cuántos tanques son? ¿Cuántos tanques son? Por ahí, dos bombas ahí juntas. Para el protagón.